El actor y cómico Pedro Brandariz ha fallecido este martes a los 44 años al sentirse indispuesto mientras estaba protagonizando un monólogo en un colegio, según ha informado su entorno. Natural de San Pedro de Nos en Oleiros, a Coruña. Este humorista tenía una dilatada experiencia en escenarios gallegos y era una de las caras conocidas de la televisión, donde era un habitual en el veterano programa Luar, en la televisión gallega. Brandariz era cómico, actor, clon, monologuista, cuentacuentos y cabaretero, con capacidad para abordar el humor desde diferentes campos, ya fuese en la narración oral, el teatro o el cabaret. El actor fue nombrado finalista este año en los premios Mestre Mateo, en la categoría de Mejor Actor Protagonista por su trabajo en la película Jacinto. Anteriormente también participó en O Show, Dos de Noches y formó parte de las series Casa Manola o Lucy. Tanto la Asociación de Actores y Actrices de Galicia, como la Consellería de Cultura, la Academia Galega de Audiovisual y otras instituciones culturales, han expresado muestras de condolencia por la pérdida de Pedro Brandariz durante las últimas horas. Desde el programa Luar, también han lamentado el fallecimiento del cómico Coruñez. Lamentamos mucho la muerte de Pedro Brandariz. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones.